¡Ah! 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 Hola mis cuervitos, hoy les hablaré de la compasión. ¿Y eso qué es? Me preguntan. La compasión es un comportamiento dirigido a eliminar el sufrimiento y a producir bienestar a quien sufre. Es fundamental para lograr la calma y el bienestar y potencia nuestras relaciones sociales. La autocompasión se refiere a cómo nos comportamos con nosotros mismos cuando las cosas no nos salen bien y tiene un efecto terapéutico en la vergüenza y la autocrítica. La compasión tiene connotaciones negativas en español porque parece implicar menosprecio hacia quien la sufre. Muchos nos plantearíamos que no queremos que sientan compasión hacia nosotros. Podríamos emplear otros términos diferentes como cariño, amor, etcétera, etcétera. Pero estos tienen otras aceptaciones más amplias que desvistúan lo que queremos decir. Si somos capaces de entender que la compasión es totalmente contraria a lo que el otro se sienta menospreciado, podemos comprender a qué tipo de emoción y comportamiento se refiere este artículo. La compasión juega un papel fundamental en la activación de nuestro sistema neurológico del bienestar. Su importancia terapéutica hay que encuadernarla en el hecho de que es un proceso que ayuda a superar las consecuencias negativas de la autocrítica destructiva y de la vergüenza en las relaciones sociales y que genera emociones positivas que son muy importantes para sentirnos felices. La compasión es algo más que la empatía, es la capacidad de entender la conducta y los sentimientos de los demás. Mi más clarito es el agua. Bien mis cuervis, ahora nos vamos a la respiración para contactarnos. Inspiramos, mantenemos y exhalamos. Y ahí vamos con la reina de espadas, el cinco de pentáculos y el sol. En la base de la baraja tenemos a la muerte calaca y flaca. Nuestra tríada nos dice que debemos tener empatía con los demás. Es tiempo de ayuda, de compasión, tener una persona empoderada y estable, pues la carta del sol lo ilumina todo en tu vida, amor, dinero y bienestar. Así que tú puedes tener compasión hacia los demás. Nos vamos con la reina de espadas. Es la reina más bella de todas las reinas. Es signo de aire, gusto por la armonía y la belleza. Tiene la señal de la inteligencia, brinda la libertad y a la vez que el intelecto lo hace muy seductor o seductora. Le gusta tener toda la información lógica. Es su manera de conectarse con los demás a través del discernimiento intelectual y si está en sus manos, siempre brinda ayuda. Te indica que debes juzgar de manera imparcial y sin influencias de otras personas. Tú solo, tú sola puedes, Puerbis, tomar la mejor decisión. Esta vez no uses tu corazón, usa solamente tu cabeza. En el terreno del amor hay una mujer en tu vida que te ayuda mucho. Puedes ser una madre, un familiar, una suegra, etcétera, etcétera. En relación de pareja, te pide no ser demasiado contundente. Evita ser áspera, áspero cuando planteas las cosas o lo que es tu verdad. Muy probablemente estás en lo cierto, pero debes cuidar mucho el modo y la manera de plantearlo. Puede que esta reina sea un llamado de atención sobre lo que necesitas. Poner un poco más de miel en la relación y no tanto vinagre. El 5 de Pentáculos nos sugiere que es todo sobre la carencia y la pobreza. El 5 de Oro nos revela una imagen desoladora. En que dos personas con pocos o ningún recurso caminan por el río en la intemperie. Te pide ser compasiva, compasivo en estas situaciones, ya que tu posición te lo permite. Ayudar te dará muy buenos resultados para tu karma. En el pasado tuviste pérdidas emocionales y financieras. No dejes que tu orgullo impida recibir y dar ayuda. El futuro que enfrentas todo será superado. Te aguarda un cambio necesario para que encuentres la felicidad. Un cambio de dirección y motivación es necesario, pero no corras riesgos por lo pronto. La carta del Sol, en cuanto al amor, el Sol anuncia todo bienestar y felicidad, casamientos, uniones, convivir mucho amor y mucha sexualidad. Puede señalar una pareja de carácter fuerte, pero llena de amor y sentimientos genuinos, signos de fuego. El Sol es una de las cartas más positivas con buenos augurios y premoniciones del tarot. Y como no, si el Sol solamente puede traernos cosas buenas en la vida. Demostremos este bello significado si te sale en tu consulta de las cartas. La carta del Sol forma parte de los 22 arcanos mayores, la de mayor relevancia y con el número 19. Que es la numerología que te remite al número 1. Número 1. El básico de inicios, nuevos proyectos, cosas positivas y abundancia en tu vida. Si te sale la carta del Sol en tu triada, simplemente hay que sonreír y agradecer, ya que en general son excelentes noticias. Es una carta llena de positividad, alegría, calidez, vitalidad, pureza. Y en general, señala buenos pronósticos en cualquier ámbito de tu vida. Consideraciones especiales. La carta de la muerte que sale en la base de tu triada, normalmente la presencia de la carta de la muerte es una lectura de amor. Señala una alteración de tu vida personal. Esto puede significar que estás a punto de descubrir que tu pareja no es todo lo que pensabas que era. Y sí, esta carta del tarot podría indicar una ruptura en el horizonte. Pero en general, en nuestra triada nos dice que el Sol te protege. Así que trata de enfocar tu energía en lo que más necesites, si es laboral o es de amores. Y todo saldrá viento en popa. ¿Ya verás, mis cuerpitos? Ahora sí nos vamos a Angelópolis. El río de Aces nos tiene noticias que te pueden ayudar en mucho. Agradezco a los mensajitos y saludos que me dejan. Gracias, gracias, gracias. Agradezco a los mensajitos. 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 Agradezco a los mensajitos.